Hola, bienvenidos nuevamente a este espacio. Yo soy Brenda Pérez, nutrióloga y consejera bíblica y esto es Conexión Biblia Alimento. El tema de hoy es sabiduría bíblica al comer. La sabiduría es un tema muy presente en toda la Biblia. Dios quiere que seamos sabios y esa sabiduría incluye cada una de las áreas de nuestra vida. Entonces, aquí podríamos ver, bueno, ¿cómo puedo ser sabio al comer? Vamos a ver qué dice la Biblia. Proverbios 9, 10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Partiendo de este punto, podemos concluir que comer con sabiduría es tener presente que el Señor está en nosotros y debemos hacerlo con un temor reverente cada vez que comemos. También es reconocer que tú no te perteneces a ti mismo, sino que le perteneces a Dios, que tu cuerpo no es tu cuerpo, sino de Dios y tu alimentación debe ser para llevar la gloria a Él. Ahora, como nutrióloga, es importante también decirte que comer con sabiduría significa comer balanceadamente. Balanceadamente es ese equilibrio que existe entre los alimentos. Dios creó nuestros cuerpos con necesidades de ciertos nutrientes. Los tres principales se clasifican de la siguiente manera. Los carbohidratos, como por ejemplo avena, pastas, pan, tortilla, Dios los diseñó para nuestro cuerpo, para darnos energía. Y es importante que los consumamos en nuestra alimentación diaria. También Dios creó las proteínas. Nuestro cuerpo necesita proteínas. Estas proteínas las podemos encontrar en la carne, huevo, leche, queso, por ejemplo. Y de esta manera le estamos dando gloria a Dios porque nuestros cuerpos se están nutriendo con los alimentos que Él creó y diseñó para nosotros. Y finalmente dentro de este grupo de alimentos también existen las grasas. Las grasas nuestro cuerpo las necesita justamente también para tener energía. Y dentro de las grasas pues se encuentra el aguacate, aceite de oliva, mantequilla, algunas semillas, por ejemplo, linaza, chía. Esta clase de alimentos Dios los creó también para poder tener energía y poderle servir y vivir para su gloria. Ahora que ya lo sabes, recuerda, cada vez que tengas el plato frente a ti puedes pensar. ¿Estoy comiendo sabiamente? ¿Lo estoy haciendo para mi gloria o la gloria de Dios? ¿Estoy comiendo equilibradamente? Piénsalo, piénsalo durante esta semana y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!